¿Cómo te sientes al recordar, cómo te sientes hoy, al recordar ese momento en el cual tu mami te habló para avisarte que estaba enferma? Culpable. ¿Sientes culpa? ¿Por qué? Porque... Toma, Lina, toma. Gracias. Culpa. Ok, vamos a arrancar de ahí. Con esa imagen en tu mente, con esa sensación de culpa, con tus ojos sigue mis dedos. Cierra tus ojos, es más fácil recordar con los ojos cerrados. Vas a escuchar ese sonidito únicamente y pláticame todo, todo a partir de ese momento. Ok. Ella me habló, todavía no estaba muy mal, pero fue cuando me comentó que le habían detectado cáncer en la tiroides. No, me tranquilizó el hecho de que ella estaba tranquila, o sea, me dijo como que no, o sea, que le habían dicho que no, que no era tan grave, que era de los cáncer, no sé cómo se diga cáncer. Cáncer, sí, los diferentes tipos de cáncer. Menos peligrosos y que probablemente ni siquiera iba a requerir quimioterapia o radioterapia o algo así, como que se le iban a extraer ella. Entonces, pues eso también me hizo sentir un poco más tranquila. Lo que me hace sentir culpable es que en ese tiempo mi papá estaba en Estados Unidos porque ellos de repente viajaban a ver a mis hermanos. Ella estaba sola. Ella estaba solita y quizá yo sí habría podido irme a estar con ella o a cuidarla, pero no quise dejar el trabajo. Entonces, pues solamente le hablaba por teléfono. Y pues durante ese tiempo de salud ella estaba entre comillas bien, solamente que le pasaba que se le bajaba mucho la glucosa y yo no sabía en ese momento que literalmente perdía la conciencia, o sea, no podía reaccionar. ¿Dónde le dio cáncer? ¿Perdón? ¿En dónde le dio cáncer? En la tiroides. Ok. Después de eso, pues Melina sí fue una semana nada más a estar con ella y después mi papá se regresó para antes de su operación. Nos habían dicho que la operación era muy sencilla, que no tenía como mucho riesgo ni nada. Entonces, pues dentro de lo que cabe yo estaba tranquila, pero lo que estaba más peligroso aún, más que lo del cáncer, era que le detectaron una falla en los riñones, que pues ya era muy grave. Y ella no se quería dializar y eso también me hace sentir muy culpable porque yo, o sea, yo le dije muchísimas veces que lo hiciera, o sea, que... Pero no podías obligarla. Pues no, pero sé que si yo me hubiera ido a Veracruz a lo mejor, sí la hubiera obligado, o sea, si la hubiera llevado al médico, la hubiera hecho que lo hiciera. No hice suficiente. Y... Ella empezó a tomar unas terapias con otro doctor que era como... le hacían unas infiltraciones de no sé qué y eso como que la ayudó a recuperar un poco el funcionamiento de sus riñones. Entonces, porque en un principio no la querían operar si no se dializaba porque no iba a aguantar la operación, pero ella no quería dializarse, entonces empezó a hacer eso. Y después de que la volvieron a hacer... Ok, no la podían operar de la tiroides si no se dializaba porque no iba a aguantar la anestesia. O Beto a saber qué. Beto a saber qué. Este... Y... Pues bueno, entonces... Empezó a tomar la terapia y mejoró un poco el funcionamiento de sus riñones. La pudieron operar, todo salió, gracias. Todo salió bien en la operación. Aparentemente. Y para su operación yo sí fui, fui un día antes de la operación, estuve con ella durante la operación y todo. Y la estuve cuidando una semana después de eso y después me regresé a trabajar. ¿En qué trabajabas? En lo de la comercializadora. La comercializadora. Sí, y cantando. Siempre cantando, esa parte no la has dejado. Sí. Este... Entonces, pues, yo me regresé una semana después, pero a mí se me hacía raro como que después de que terminó la operación y todo, empezó a recuperarse, pero yo la veía y la escuchaba por teléfono cada vez más decaída, como que siempre tenía sueño, siempre estaba muy cansada y empezaba a hablar como muy lento, como no incoherencias, porque todo siempre fue muy coherente, pero yo le pregunté un día, le dije, mamá, ¿te sientes bien de la cabeza? O sea, ¿no sientes que hay algo mal contigo, o sea, con tu cabecita? Y me dijo que no, pero que se sentía como si estuviera en un juego de realidad virtual. Y a mí eso me sacó mucho de onda porque no lo entendí. Y yo tenía mucho miedo.